Continúan rodando cabezas por la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. Varias personas relacionadas con el manejo de los centros de reclusión de México y la cárcel del Altiplano fueron detenidas en las últimas horas. Andrea González tiene los detalles. A más de dos meses de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del penal del Altiplano, 13 funcionarios fueron arrestados el día de ayer por presuntamente ser cómplices del líder del cártel de Sinaloa. Una de las detenidas es Celina Oseguera Parra, quien fungía como Coordinadora Nacional de Centros Federales de Readaptación Social. Que aún persisten conductas contrarias al interés público. Junto con la ex funcionaria fue detenido Valentín Cárdenas Lerma, quien era director del penal del Altiplano, y Leonor García García, máxima autoridad presente en el centro de reclusión el pasado 11 de julio, cuando sucedió la fuga. Los otros 10 detenidos eran custodios del lugar. Tiene que ver con todos. El encargado de seguridad interior del penal, la propia directora del Sistema Nacional Penitenciario, que curiosamente tanto la directora del Sistema Nacional Penitenciario como el director pidieron licencia especial ese fin de semana para ausentarse del penal. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, confirmó en su momento que el escape no hubiera sido posible sin una red de complicidades dentro del penal. De confirmarse estos hechos, constituiría un acto de corrupción, deslealtad y traición a los mexicanos. Y aunque los funcionarios fueron retenidos y llamados a declarar desde las horas siguientes a que sucedió la fuga, fue hasta ahora que los arrestaron. Yo creo que la investigación cuenta con los elementos suficientes para fincar responsabilidades. Lo que falta es voluntad y decisión política. Con estas 13 nuevas detenciones ya suman 20 los funcionarios del penal del altiplano que han sido arrestados por su probable responsabilidad en la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, acusados del delito de evasión de presos. Desde Ciudad de México, Andrea González, Univisión.